Sembrador de la luna, yo soy el Inca Sembrador de la luna, yo soy el Inca El que armó con las piedras, las maravillas, la fantasía Y la música plena que canta el día Sembrador de la luna, yo soy el Inca El señor de las tierras, el arquitecto Que llevó a las estrellas sus monumentos Y allá en el cielo, encendió con la quena su campo eterno El señor de las tierras, el arquitecto El poeta del pueblo, juglar guerrero El que habló con el cielo y los infiernos Y con el fuego, encendió las candelas del universo El poeta del pueblo, juglar guerrero Nos debemos ir, no sé a dónde Pues la nada aquí ya hizo noche Porque mi raíz se puede ahogar en este ojo de mar Inventado por los hombres Que demencia oír a los mundos Y además oír que no hay rumbo Pero crees en ti, existe un sol colgado en la ilusión De no ver más De no ver más Palabundos Mi vida es aquí y no pensaré Que allá en el coquil la encontraré Yo soy mi país, su anhelo de paz Su don de existir, su tierra y mar Su idioma de sol, su canción de pan Su eterno color, su razón vital Yo soy tu vida y no me voy Porque nada soy sin tu amor Decidido a ser tu esperanza No desterraré nunca mi alma Que se vaya aquel que te vendió jurando sin valor A morir en tu batalla Mi vida es aquí y no pensaré Que allá en el coquil la encontraré Yo soy mi país, su anhelo de paz Tu don de existir, su tierra y mar Su idioma de sol, su canción de pan Su eterno color, su razón vital Yo soy tu vida y no me voy Porque nada soy sin tu amor Porque nada soy sin tu amor Ah, ahí es mi vida y no me voy Y yo soy tu tierra y mar Yo soy tu país, su anhelo de paz Adiós, su bonde existir, su tierra y su mar